Hoy a los 22 en Verdad de Consecuencia, el impacto de la marcha universitaria. El gobierno sintió el golpe y se despertaron diferencias puertas adentro. Milen modificará la forma en la que se enfrenta a los conflictos. En vivo Miguel Ángel Pichetto y Jorge Macri. Verdad de Consecuencia con Luciana Geuna y Maru Dufar. Hoy, 22 horas por TN.